Bueno, volvemos con más información. Vamos a ir al continente asiático para seguir hablando de la tensión que se desató luego de la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, que China considera un territorio propio, no una provincia. Bueno, ahora China sigue amedrentando a Taiwán con diferentes ejercicios militares que se están desarrollando en la zona, también en la frontera, y ahora va a patrullar las aguas de Taiwán en represalia de esta visita no grata que recibió la isla. El Ejército Popular de Liberación va a organizar patrullas regulares de combate en las aguas alrededor de Taiwán. Esto fue lo que anunció oficialmente el portavoz castrense, Xi Xi, citado este jueves, hoy, 11 de agosto, por el diario China Daily. Xi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones del Este, aseguró el día de ayer miércoles que las recientes maniobras militares chinas, tanto aéreas como marítimas, lograron los objetivos de su misión y pusieron a prueba de manera efectiva la capacidad de combate de las tropas del comando. Tras esta visita de la Presidenta del Legislativo de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, Pekín anunció unas maniobras militares alrededor de la isla que se van a prolongar del jueves al domingo de la semana, aunque finalmente, esto era lo que habían dicho inicialmente, aunque finalmente se alargaron hasta el miércoles cuando China, bueno, anunció el fin de estos ejercicios militares entonces, pero sigue la atención en esta zona y por supuesto te informamos el minuto a minuto en Canal 26.